Tiene los labios tan bonitos, los ojos se les ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos, los ojos se les ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Ella es lo único que quiere es bailar, pasar la piola pa' poder olvidar 6 a.m yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar Ella es lo único que quiere es bailar, pasar la piola pa' poder olvidar 6 a.m yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar Y mira si esta noche voy a recorrer tu body, no le cuenta a nadie que se va del after party Mando el instagram y me manda un par de stories Mando el location y fotos de su que va a despertar y va a fumar conmigo Ella tiene claro que no somos más que amigos Lo pasamos bien, solo lo divertimos Me gusta estar contigo baby porque Tiene los labios tan bonitos, los ojos se les ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos, los ojos se les ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos, los ojos se les ponen chiquititos ¡Gracias! 1 1 2 2 3 Gracias.